Navarra lleva a la COP26 su hoja de ruta para mitigar las consecuencias del cambio climático. La presidenta de la Comunidad Foral, María Chivite, explicó en Glasgow que tienen listas una serie de medidas ambientales, en especial para el sector industrial. El Gobierno de Navarra pone ayudas encima de la mesa para que las empresas puedan adaptarse a esa transición energética. Y todo lo que tiene que ver con esa eficiencia, ese ahorro de costes, bien sea con comunidades energéticas o bien sea con otro tipo de medidas. Tanto para apoyar a la industria como para potenciar el autoconsumo de los hogares recurrirán a los fondos europeos Next Generation. La consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Iziar Gómez, valoró el carácter pionero de la región. Navarra es una región comprometida con las políticas medioambientales. Hace ya tres años que tenemos un plan de acción por el clima con las dos herramientas, la hoja de ruta clina y el plan energético 2030 de Navarra. Ambas dirigentes opinaron que la COP26 tiene que ser la cumbre de los compromisos, pero sobre todo de las acciones reales frente a la crisis climática.